Esta noche nos encontramos con Jaque Mate y Jaque Mate Jr. Llegaron otra vez a la Verdugomanía, recordando que ya se habían enfrentado a Huracán Ramirez Jr. Y hoy lo vuelven a hacer. Así es, lástima grande que la gente ya vio tantas noches que no ha tomado atención a nosotros, pero siempre que venimos damos el máximo y que la gente se haga contenta, es mi prioridad. Más que un muchacho que está demostrando que es un excelente sucesor de un hombre que ha hecho derecho. Entonces, él viene jugando fuerte y vamos a ver lo que le mata todavía. Tiene mucho que dar. ¿Qué más que Jaque Mate Jr.? Volvían locas las mujeres en cualquier lugar de la arena. Pues mira, ese es mi trabajo, simplemente demostrar que soy lo mejor en el ring. Lo mejor abajo de él. No lo puedo evitar. Digo, teniendo esto, ¿cómo no se van a volver locas ellas? ¿Su opinión sobre sus contrincantes como el Gallo o American Roca o Huracán Ramirez? Todos los rivales son difíciles. Nunca hay que menosprecer a medio. Todos, el que tenga nombre, el que no lo tenga, todos son de respeto. Para ellos mi respeto. ¿Cómo se siente estar una vez más aquí en la verdugomanía? ¿Quién? Aquí nací en Guadalajara. Yo soy nativo al 100% y venir aquí a esta arena me da muchísimo gusto. Y más, acompañe a Guadalajara. Está a punto de acabar el año para este 2019. ¿Qué es el que para Jaque Mate Jr. o Jaque Mate? Pues mira, todavía tenemos muchas funciones, afortunadamente. Tanto para terminar septiembre como para el mes de octubre, todavía tenemos muchas funciones. Ellas van a estar en mis redes sociales siempre. Y pues no me queda más que agradecer al público de Guadalajara. Siempre nos ha recibido de la mejor manera. Siempre se han dado cuenta que tanto mi papá como yo venimos a entregar todo. Arriba del ring, sea contra el Gallo, sea contra el Huracán, América, con quien sea. Aquí estamos dando siempre lo mejor. Pues gracias por sus palabras, Jaque Mate Jr., Jaque Mate. Y una vez más, bienvenidos a la arena Bardugo Nasi. Felicidades por esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un aplauso, un aplauso. ¡Suscríbete al canal!